El cantante viajó hasta Guadalajara para ser atendido. El pasado 13 de enero, Julio Preciado, de 53 años, recibió un riñón por parte de su hija Juliana, de 20, ya que el cantante había tenido problemas con este y en 2018 había anunciado que necesitaba la operación, por lo que su hija, siendo una de las personas que salió con compatibilidad, decidió ser la donadora. Aunque se había anunciado que el ex vocalista de la banda El Recodo debía permanecer 40 días en la Perla Tapatía, su doctor aceptó dejarlo ir antes a su casa en Mazatlán, Sinaloa, esto debido a que había tenido una gran evolución y su recuperación iba bastante avanzada. El pasado 11 de febrero, al día 29 de la operación, el señor regresó a casa con cuidados especiales, tales como no poder acercarse a sus mascotas y que todos en casa deberían usar sobre bocas. Así como también antes se mandó a esterilizar el lugar para que la salud del cantante no corriera ningún peligro. Sin embargo, este 14 de febrero se dio a conocer que el señor había regresado a Guadalajara, Jalisco, ya que el pasado jueves presentó una fiebre, lo cual alertó a su familia por lo que decidieron regresar a la Perla Tapatía. Al momento, el señor Julio anunció a través de un video en su cuenta de Instagram que estaba estable, que nadie se preocupara, que había sido una fiebre normal y que el trasplante no se había visto afectado. ¡Gracias!